Ahora que ya sabes cómo realizar una programación rápida, te mostraré cómo puedes programar las recetas en el equipo. Para iniciar, presionamos por 4 segundos el botón de receta y como puedes observar, ya nos aparecen en la pantalla. Aquí tenemos la receta identificada con el número 1. Si queremos editar o poner en marcha otra, presionamos nuevamente el botón de receta y con los últimos dos botones de valores ascendentes y descendentes, buscamos el número de la receta deseada. Es importante mencionar que tiene una capacidad de 20 recetas. Como ejemplo, vamos a configurar la receta número 1. Presionamos REC y luego el botón de valores descendentes. Como ves, el primer parámetro es el de la función de vapor, pero como le mencionábamos en el video anterior, este modelo no posee dicha función. Si en un dado caso lo tuviera, solo se tiene que presionar SET y con los últimos dos botones, seleccionamos la configuración de vapor deseada y presionamos REC para confirmar. Para programar el tiempo, nuevamente presionamos el botón de valores descendentes y como ves, ya nos aparece la leyenda de tiempo en la pantalla. Presionamos REC y definimos los minutos con el botón de valores ascendentes. Lo dejaremos en 30 minutos. Confirmamos y ahora definimos los segundos. Presionamos REC y ahora nuevamente presionamos la opción de valores descendentes para configurar la temperatura. Presionamos REC para seleccionar la temperatura según nuestra receta. Y presionamos REC para confirmar. Ahora presionamos el botón de valores descendentes y nos aparece el número de la receta que ya hemos programado. Ahora que ya definimos todas nuestras configuraciones, presionamos nuevamente REC hasta que aparezcan tres líneas horizontales en la pantalla. Esto indicará que los parámetros fueron guardados exitosamente. Para accionar la receta, simplemente presionamos el timer y listo, comienza a correr el tiempo. Si tienes alguna duda sobre esta configuración, puedes dejarla abajo en los comentarios y con gusto la solventaremos.